La República Dominicana La Circuncrición Número 3 Y virtual Cuasi-candidato a la Alcaldía Por el PLD en Santiago Víctor Fadula está con nosotros Muy buenos días Lo dice bien Vamos bien Y buenos días a todo el público televidente Buenos días a usted Y gracias por la invitación como siempre Fadula Antigua Saluda a Doña Barixa por allá Víctor un futuro promisorio Dentro de la política Y parece que va a tener Ahora un compromiso serio Para el 24 porque De ser elegido Por el partido Para representar unas aspiraciones Por la Alcaldía Pues es una plaza muy importante En febrero Con miras A las elecciones presidenciales De Abel Martínez Perder Santiago Eso como que se pone Se pone difícil Un compromiso Tiene Víctor ¿Y usted Amigo suyo De la redacción Es un tema Que vamos a meter ahorita Pero El más popular Sin lugar a dudas Parece ser Víctor Pero usted habla Solamente de la redacción Pero ustedes son amigos Y familia mía Por igual Incluyéndolos Hermano Pero lo de la redacción Le echaron ese piropo A usted Ah gracias Gracias Popularidad de Víctor Fadol Atemoriza a Silvio No Nosotros realmente Lo que tenemos Es un compromiso Con la sociedad dominicana Y siempre lo hemos dicho Y lo hemos demostrado Nosotros somos Un político Totalmente horizontal Que visitamos Constantemente Todas las comunidades Todos los sectores Involucramos En las tomas De decisiones Lo escuchamos Y ayudamos entre todo A desarrollar ideas A concretizar Y luchar por el desarrollo Sostenible De las comunidades Y sobre todo De Santiago Y ese es Uno de los ejes principales Que nosotros tenemos Como fundamento de trabajo Y ese es el plan Que nosotros tenemos Escuchar a todos los segmentos Integrarlo sobre todo Y que desarrollemos Y logremos El sueño De todos los santiagueros Pero eso es de siempre Y así es que nosotros Realmente nos hemos mantenido Con esa popularidad Y es mi compromiso De trabajo Por amor a Santiago Por amor a mis comunidades A mi no me pesa hacerlo Realmente eso me da vida Me da energía Me siento feliz Alegre Contento Cuando yo estoy en contacto Con los diferentes sectores Y nada va a cambiar Yo reafirmo mi compromiso Constantemente Y hoy más que nunca De seguir trabajando Con todos los sectores Víctor La última vez que Estuvimos por aquí Antes del cierre El año pasado La gente tuya Había dicho Que tú eras El hombre Para ocupar La alcaldía de Santiago Pero todavía No habíamos escuchado De tu boca Con firmeza Si yo voy a aspirar A la candidatura De la alcaldía Por Santiago Eso es así Mira De aquí a mayo Nosotros vamos a dar a conocer A los municipios De Santiago La decisión Ahora bien Ustedes van a ser parte Ustedes van a ser parte De ese pronunciamiento Que nosotros vamos a hacer Pero te voy a decir algo Y le voy a garantizar algo A los santiagueros Que no le quepa La menor duda Que Santiago No quedará desamparado Bajo ningún concepto Lo que hemos logrado Se mantendrá Y pasaremos A un siguiente nivel Pero yo soy público Víctor Yo estoy en las redes Pero de aquí Yo no entiendo No, no ¿Cuál es el misterio? Es que hemos tenido La gente La mano derecha Izquierda de Víctor Aquí Sentado En esta entrevista Y nos han dicho Sí, Víctor Ya estamos trabajando Estamos trabajando Estamos aquí Pero Víctor No confirma Nosotros constantemente Estamos visitando Todas las comunidades Mira lo que pasa Aquí Es el horizontalismo Político Hay que escuchar A los ciudadanos Hay que escuchar A las comunidades Para nosotros Poder elaborar un plan Que no es mi plan Es el sueño De los santiagueros Y entre todos Los vamos a convertir En una realidad Es la integración De todos los sectores Para que las conquistas Que falten en Santiago Se puedan desarrollar Se puedan lograr Pero todos unidos Aquí Ese es el plan Que nosotros tenemos Y esa es la visión Que nosotros tenemos ¿Qué le falta a Santiago? Sí, porque se ha venido Como ciudad modelo ¿Qué le falta a Santiago? No, no, no Mire, Abel Martínez Ha cumplido Con todas las expectativas De los santiagueros Con todas Es más Cuando usted ve Que la oposición A la alcaldía No ha podido sacarle Un tema Al compañero Abel Es porque ha hecho Un trabajo excepcional Y decirlo yo aquí Es algo simple Cuando lo reconoce El país por completo Por ejemplo Usted va a Santo Domingo Y dice Abel Martínez Ha transformado a Santiago Vamos a Dajabón Y dicen El compañero Abel Ha transformado a Santiago Los ciudadanos lo dicen Y en cualquier parte En cualquier rincón De la República Dominicana Que uno va Realmente ven a Santiago Como un referente Como un modelo A seguir Hay alcaldes De otros municipios Del país Que dicen Nosotros queremos Convertir nuestro municipio En lo que se ha convertido Santiago O en lo que el compañero Abel lo ha convertido Entonces Abel cumplió Con su rol Y ha llenado Las expectativas De todos nosotros Santiago está limpio Santiago está en orden Santiago Hay seguridad jurídica Para las inversiones Y por eso Se ven tantas inversiones En Santiago Entonces el compañero Abel ha cumplido Ahora Ya Tenemos que prepararnos Para ir al siguiente nivel ¿Y a qué se le llama Orden Víctor? Bueno Nosotros aquí Por ejemplo Orden Santiago En tema de Recogida de basura No tiene ningún problema Contaminación visual Eso es orden Eso es orden Ya no hay una contaminación visual Un hombre que Hasta su misma publicidad Prohíbe colocarla O sea Es un hombre Con conciencia Con respeto Con responsabilidad Lo del mercado Hay personas que han querido Volver al mercado Y se ha mantenido el orden Pero eso es evidente Algunos lo atacan Con lo del mercado Que no se han logrado Los mercados Digamos Que necesitan Las barriadas O que eso dicen Algunos de la oposición Aquí se ha utilizado La frase De que Lavaron la cara Y el mundo No es que dicen De que Solo es en el centro De Santiago Pero que en los barrios Los mercados Bueno pero Dejame Operando como deberían Déjame decirte algo Yo no he escuchado Nada de ellos Algún tema Quieren sacar Vámonos a los parques Lo han transformado Los parques Ya es un espacio De recreación familiar Pero vámonos A los barrios Yo que lo estoy caminando La limpieza Que hay en los barrios La organización El orden que hay Miren la transformación Por ejemplo De los pepines Esos murales Bellísimos Que se ha convertido En un centro turístico Por ejemplo De un centro de recreación Hasta familiar Pero cada vez Que vamos a uno De los diferentes sectores Vemos una obra Que ha impactado Directamente Desde la alcaldía Del compañero Abel Martínez Pero eso no lo digo yo Eso se dice En el país Por completo Por completo Una oposición A la alcaldía No la tienen Porque las realidades Están ahí Son tangibles ¿Y qué le pide La gente A Víctor Fadul Cuando va A los barrios Y lo perciben Como el próximo Alcalde de Santiago ¿Qué le pide? Mira El 95% De los municipios Que lo que se ha logrado No puede retroceder La gente habla De que la basura No puede volver Hacia atrás De que el orden Tampoco La contaminación Habla del tema De movilidad Habla del tema De reciclaje Entre otras cosas Pero lo importante Es que reconocen El trabajo Que ha desarrollado El alcalde Abel Martínez Durán Y eso nosotros Lo vamos a garantizar Tenemos que garantizarlo Como ciudadanos Tenemos que garantizarlo Como políticos Y hacia allá Por eso le digo Santiago A partir del 2024 No quedará desamparado Pero hay un tema pendiente También Víctor Dentro de todo esto Y que tiene que ver Mucho con la alcaldía El tema deporte El tema mujer Son temas vitales Y que está ahí Dentro de los elementos Que tiene que desarrollar Una alcaldía Y esto se ha descuidado No, mira Yo estoy sorprendido Frank Sí ¿Cuántas canchas Han intervenido Por ejemplo Y se han intervenido Desde la alcaldía El remozamiento De esas canchas Y el apoyo Constante al deporte Y donde quiera Que haya una situación Porque se van deteriorando Es evidente Toda una vida Se va deteriorando Pero hay unas brigadas Que están permanentemente Visitando Cuidándola Y dándole mantenimiento Claro Que hay algunas que faltan Claro Es evidente Pero vamos a Se va a seguir desarrollando Esa política En apoyo a la mujer Al deporte A la juventud Por ejemplo Por igual Que es lo que contempla Dentro del 4% Ahora Nosotros tenemos que reconocer El gran trabajo Que ha hecho Abel Martínez Hay que reconocerlo Y es un hombre Que comprometido Sobre todo con la juventud ¿Por qué? Y con las mujeres Ni se diga ¿Por qué? ¿Cuántos jóvenes No hay, por ejemplo Trabajando en esa alcaldía Que le dio la oportunidad? ¿Cuántos? Nosotros los jóvenes Que tenemos tachaduras Siempre De que no tenemos Ningún tipo de experiencia Y es un referente Esa alcaldía En tema de transparencia Ni se diga ¿Manejada por quién? Por jóvenes Entonces es un hombre Que O sea Se puede ver Fran Se puede ver Y se puede ver Las obras Que ha realizado Abel La transformación Que ha realizado En Santiago Institucionalmente hablando En tema de transparencia El orden La organización La limpieza Los parques Remusados El tema De la misma Policía municipal Que siempre viven Cuidando y velando Por los espacios públicos De nuestro municipio Y muchísimas cosas más O sea Abel Abel Pasó con A Más Su Calificación Sobre esta gestión En la alcaldía Y si eso es como alcalde Como presidente Lo hará mucho mejor No tengamos la menor duda El sustituto de Abel La labor principal Será Mantener Los logros alcanzados Vamos a esperar De aquí De aquí a mayo Y yo espero que Para nosotros Cuando nosotros Vayamos Vamos a realizar Algún pronunciamiento Ustedes estén En primera fila Como parte De los amigos Como dijeron Al principio del programa Y de la familiaridad Que nosotros tenemos Pero dentro De los ejes principales Hay que mantener El orden La limpieza La organización La transparencia Que hay en Santiago Eso es indudable ¿Están las posibilidades Disculpa Abraham ¿Están las posibilidades De que Víctor Repita como diputado? Yo voy a estar Donde los municipios De Santiago Entiendan que yo deba de estar Yo me debo Yo me debo a mi gente Como siempre lo he hecho Y por eso hemos escuchado Dije aquí En este programa Y al salir Me entrevistaron Y de igual forma Lo dije Hace aproximadamente 6, 5 meses Que nosotros Estábamos escuchando Cada latido Del corazón De Santiago Cada latido Del corazón De Santiago Y lo hemos escuchado ¿Te puedo hacer Una pregunta? Oh claro ¿Cómo tú conoces La realidad De tu pueblo? No nos la podemos inventar ¿Verdad? Se te impone Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Ir a los diferentes sectores Escucharlos ¿Cuál es la visión Que ustedes tienen De Santiago? ¿A ustedes en algún momento Le han preguntado ¿Cuál es la visión Que ustedes tienen Sobre Santiago? Sea la principal encuesta Cuando tú salas a la calle Y escuchas Cuando te montan El concho Cuando tú vas Cuando visitas Los diferentes sectores El sector empresarial Los medios de comunicación Los profesionales Las diferentes áreas Los abogados Los ingenieros Los arquitectos Las asociaciones Que se involucran En el tema Del medio ambiente ¿Qué vamos a hacer Con el río Yaque? ¿Cuál es el siguiente nivel Ya que debemos De llevar a Santiago? ¿Pero ese producto De qué? De la plataforma Que realizó El compañero Abel Martínez Aquí hay un antes Y un después De la gestión Del compañero Abel Martínez Y eso tenemos Que cuidarlo Entonces creó Las condiciones Ya Para que a partir Del 2024 Pues Santiago Pueda avanzar Hacia el otro nivel Un Santiago inteligente Por ejemplo ¿Por qué no? Hay uno De sus contrincantes A lo interno Que tiene una propuesta Muy interesante También Que va por esa línea De un Santiago inteligente Yo creo que vamos Caminando hacia la modernidad Santiago va a ser La ciudad Para mostrar A los turistas Dentro de 4 o 5 años No, desde ya Desde ya Pero mira Mírame algo Gracias a la gestión Del gobierno pasado El turismo En la República Dominicana Se incrementó De una forma significativa Mermó Por el hecho De la pandemia Pero la recuperación Del turismo Ha sido Por el pasado Correcto Por las bases Que asentamos En los gobiernos Del PLD Nosotros ahora mismo Estamos conectados Muy cerca De Puerto Plata Y tenemos Un aeropuerto internacional Que ya ha comenzado A recibir vuelos Desde Madrid Por lo que indica Que nos conecta Directamente Con el continente europeo Puerto Plata Gracias Culturales Culturales En Santiago Que nosotros Podemos sacarle Mayor provecho Por ejemplo Nosotros podemos Desarrollar Una mesa Interinstitucional Donde se involucren Los diferentes Organismos Que inciden En el tema Y hacer Hacer una ruta Gastronómica Cultural Folclórica Histórica Cultural De Santiago Y nosotros Esos turistas Poder pasearlo Por nuestros sectores Por el centro Histórico De la ciudad Hacerle recreación Para que ellos Inviertan Y consuman En Santiago Servicio Puedan comprar Nosotros tenemos Dos piedras preciosas En nuestro país Larimar Y el ámbar Imagínense Madres solteras Con pequeños negocios Emprendiendo Haciendo Joyas Con Larimar Con el ámbar Pero nosotros Somos la capital Mundial del tabaco La capital Mundial del cigarro Ese artesano Del cigarro Enseñándole A los turistas Cómo se elabora Cómo se fabrica Un cigarro Pero nosotros Tenemos museos Tenemos la fortaleza San Luis Tenemos una catedral Preciosa Tenemos ahí Un centro de convenciones Tenemos un monumento Tenemos el teatro Tenemos el Eduardo León Jiménez Tenemos el centro De la cultura El palacio Concitorial Tenemos de igual forma El hotel Mercedes Nosotros podemos Recrear Y enseñarles Todas las bondades Y virtudes Que tenemos Como Santiago A los turistas Y que ellos puedan Gastar Que puedan Realmente Pues consumir De nuestras Costumbres De nuestros servicios Y de las bondades Que nosotros podemos tener Y motorizar la economía Vamos a brindarte Muchísimas cosas más Vamos a brindarte café Víctor Vamos a brindarte café Aquí está Xiomara Como siempre Cada mañana Con el café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro En tres presentaciones Suardí Perla Roja Gran Sierra Cultivado desde Rancho Arriba Hasta la Cordillera Central Gracias Xiomara Vamos a publicidad Y ya regresamos Víctor Padul Diputado de la República Aspirante a la Alcaldía Por el PLD Aquí en Santiago Está con nosotros Ya regresamos Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Sí, realmente muy feliz y contento por la oportunidad que me ha dado Santiago como diputado en estos seis años. Y déjame decirte que nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley y de resolución en favor de la República Dominicana y de Santiago, en favor de diferentes segmentos, por ejemplo, de los jóvenes. Gracias. 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 que es lo que nos da la facultad de la Constitución de la República, ser un ente mediador entre las comunidades y las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, o sea, ser la voz de las comunidades. Representar. Exacto, representar. Y nosotros resolvimos aquí temas, por ejemplo, de calles, como canalizador. Es bueno especificarlo. Canalizamos y se pudieron resolver temas de escuelas, temas de techados, temas de apoyo. Por ejemplo, a las iglesias, al deporte, a las mujeres, al emprendimiento. Y depositamos recién, el año pasado, un proyecto para la culminación, la terminación del cuerpo de bomberos de la estación principal del cuerpo de bomberos del municipio de Santiago. ¿Y eso en qué está? Bueno, se aprobó el proyecto. Nosotros lo enviamos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo anunció, pero aún estamos esperando que se desembolsen los recursos. En los próximos días vamos a depositar otros proyectos que van a impactar no solamente a Santiago, sino a toda la región. Tenemos unos tres, cuatro proyectos en carpeta que los vamos a depositar en los próximos días, que estamos dándole ya los toques finales. Y vamos a hacer una presentación. ¿Qué eso es producto de qué? De escuchar a los diferentes sectores. De las visitas que nosotros realizamos, los problemas que nosotros vamos viendo, pues nosotros vamos tomándolo en consideración. Y en su momento entonces desarrollamos una iniciativa y la presentamos para ir en auxilio de esas personas. Y es un proyecto muy bonito el que vamos a depositar en los próximos días en el Congreso Nacional, que de igual forma se lo voy a hacer llegar para conocimiento de ustedes y también que a través de ustedes pueda llegar a la población dominicana. Es decir, electo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, una oportunidad brillante que me dio el país y que me dio mi partido, donde elegimos jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral. Se ratificó el juez de la Suprema Corte de Justicia, que a finales de este año vamos a elegir los jueces del Tribunal Constitucional nueva vez hasta su presidente. O sea, es una oportunidad y yo creo que nosotros siempre apegados a los principios éticos y morales que nos inculcaron, pero sobre todo a los mejores intereses de los ciudadanos, pues nosotros, ahí está nuestra hoja de vida para que el pueblo pueda acceder a ella y catalogar si nosotros hemos cumplido con nuestro rol, si hemos llenado las expectativas. Pero vamos a seguir con nuestro compromiso, con seguir escuchando y seguir trabajando en beneficio de todas las comunidades, de todos los sectores, que es un proyecto inclusivo, participativo, plural. Por todo esto que has dicho, y por todo lo demás que nos has dicho, pero que todos sabemos, se entiende y se sabe que Víctor Fadul tiene su su aporte, tiene su luz propia. Y que, bueno, también igualmente es sabido que la familia Fadul en Santiago es un activo político. Ha habido estas declaraciones de la semana pasada de Silvio Durán diciendo que se han servido de la posición jerárquica de tu padre en el Partido de la Liberación Dominicana para imponer tu candidatura en Santiago. ¿A qué obedece eso? Mira, al compañero Silvio yo le tengo mucho respeto, sobre todo por la antigüedad que tiene en el partido, como militante, un compañero que yo le tengo mucho respeto. Pero la única imposición que yo he tenido es la voluntad del pueblo dominicano, es la voluntad del Distrito Electoral Nº 3. Déjame narrarte algo. La primera vez que yo me postulé para ser diputado fue en el año 2015, 2014, ya comenzamos a prepararnos para nosotros participar en las elecciones del 2016. Y cada vez que yo visitaba comunidades, en ocasiones a mí me trancaban la puerta y me cerraban la puerta de muchas viviendas. ¿Por qué? Porque no creían en los diputados. Decían, los diputados solamente vienen en tiempo de elecciones, pasan las elecciones y jamás lo volvemos a ver. Mi papá era ministro, era miembro del comité político. Si hubiese sido una imposición, me cerrarían las puertas los compañeros. Me sacaban de las casas, de las formas, pero yo me fui ganando el corazón de cada uno de ellos, el corazón de cada uno de ellos y asumiendo el compromiso de que íbamos a ganar ni íbamos a mantener. No entiendo cuál es la imposición cuando en el año 2015 el único diputado en la provincia de Santiago que fue un proceso de elecciones internas fue Víctor Fadul. Víctor Fadul, los demás fueron ratificados. Yo fui a un proceso de elección interna. Eso fue diciembre 13, diciembre 15 del año 2015, por ahí aproximadamente. Fuimos a un proceso de elecciones internas. Pero luego me presenté ante el electorado, ante la circunscripción por completa, y me convirtieron en el diputado más votado, Santiago, que yo se lo agradezco esta gran oportunidad que me ha dado Santiago. Se lo agradezco de todo corazón y por eso es mi compromiso de seguir trabajando. Pero en el 2019 volví a un proceso de elecciones internas y ganamos nueva vez. Y en el año 2020 volvimos a un proceso de elección y salimos el diputado más votado del PLD. Eso es porque, por el compromiso que yo tengo con mi gente, con mis comunidades, por el trabajo que hemos desarrollado con todos los sectores, sin excluir absolutamente a nadie. Cuando yo escucho a una persona, yo no le pregunto, ¿de qué partido usted es? No, yo estoy para servir. Y ese es el compromiso que yo tengo, servir, sin importar la persona, el tipo de persona. Eso es lo que a mí me llena. Eso a mí me da alegría. Es más, la esposa mía me dice, yo no te veo a ti. O sea, una de las formas de yo verte feliz es cuando tú estás trabajando con las diferentes comunidades. Y me acompaña en muchas ocasiones. Mira, eso en mí genera unas emociones y una energía positiva que me reboso de alegría. O sea, a mí me gusta trabajar con mi gente, escucharlo, que entre todos luchemos por las conquistas que necesitamos, hacerlo parte. Porque a medida que se hacen parte los diferentes sectores, pues yo entiendo que las conquistas que se logran las cuidamos, las atesoramos. Pero eso no permite entender con claridad estas declaraciones tan fuertes de Silvio, de llamarle a una familia de sares a ustedes, de acusar de que la posición que ocupas ahora en el Congreso la va a heredar tu hermana, y que todo eso es parte de esa imposición que se está estableciendo a raíz de la jerarquía política que tiene tu papá. Mira, yo soy un demócrata. ¿Es que hay un problema? ¿Ha habido algún conflicto? En lo absoluto. Nunca en la vida. Muy fuerte. Para nada. Pero el compañero incluso hasta en mi hogar ha almorzado. Incluso la última vez que el presidente Danilo, siendo presidente, estuvo en Santiago, fue a la casa de mi padre. Y fue invitado. En lo absoluto. En lo absoluto. Nosotros le tenemos mucho cariño, mucho respeto, mucha consideración, y eso no va a cambiar. Nosotros estamos enfocados en servir. ¿Y ahora estamos enfocados en qué? En seguir reestructurando el partido. En buscar, por ejemplo, este fin de semana pasado, el millón de amigos para el compañero Abel. Nosotros estamos enfocados en preservar las conquistas que se han logrado en Santiago. En seguir escuchando a los diferentes sectores. Yo soy un demócrata a carta cabal. A carta cabal. Todos tenemos el derecho de aspirar a la posición que tenga el deseo y la voluntad de aspirar. ¿Qué es cierto hoy con lo de su hermana? ¿Qué aspiraría a la diputación? Sería bueno que le hagan una invitación al programa. Y le hagan esa pregunta a ella ahora. Mi hermana, Aide Fadul, que siempre ha hecho vida partidaria. Siempre ha estado trabajando con los diferentes sectores, con los compañeros. Que ha ocupado posiciones y lo ha desarrollado de una forma extraordinaria. Que está trabajando ahora enfocada en la campaña del compañero Abel Martínez. Que está ocupando en el equipo provincial de la mujer operativa en el distrito número 3. Es que presidenta de intermedio ha hecho una vida. Y si en su momento ella tiene deseo de aspirar, pues ella tiene todo el derecho de aspirar. Ahora, en un proceso democrático. En un proceso democrático. Donde los compañeros puedan decidir si ella es una opción o no es una opción. Pero sería bueno que le inviten al programa. Y vean el talento que tiene por sí misma una joven capacitada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a seguir discriminando a las mujeres. O sea, ya por ser mujer no podría aspirar. Una pregunta que yo hago. Porque nosotros tenemos que ir erradicando esa mente machista que existe y predomina en la República Dominicana. Donde nuestras mujeres son las más afectadas. Siempre que hay que sacrificar a alguien, pensamos de una vez en la mujer. Porque en la mujer hay que darle su espacio. Y yo le hago un llamado a la sociedad dominicana. De que no empoderemos con el tema de las mujeres. Y que luchemos por lograr las conquistas de ellas. La igualdad y la equidad que tanto han luchado nuestras mujeres dominicanas. Muchas de ellas que incluso son madres solteras, que son sufridas. En vez de atacarlas, nosotros lo que tenemos es que velar porque se cumplan los derechos de ellas. Y eso es una garantía que nosotros damos. Ahora, invítenle al programa. Para que ustedes vean la hoja de vida de ellas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No se conoce, su hoja de vida se conoce. El ataque ha venido de un compañero de ustedes. Y cómo se puede calificar la misma, Víctor, tomando en consideración de que, bueno, las encuestas hablan por sí solos hasta este momento. Donde te favorecen. Es una manifestación al pataleo esta. Bueno, es que habría que preguntarle a él. Yo le tengo mucho respeto, mucha consideración de mi parte. O sea, yo los respeto, los quiero. Nada va a cambiar. Todo lo contrario, los cuido. Y los seguiré cuidando. De verdad que sí. Pero nosotros estamos, somos un demócrata. Y la ley estipula tres modalidades. Si vamos a un proceso, por ejemplo, de primarias. Si es, por ejemplo, por una reserva. Si el tema es por una encuesta. Nosotros no tenemos problema. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos mantenido desde el primer día trabajando con los diferentes sectores. Con las comunidades. No lo hemos olvidado. Y menos en la oposición. Menos en la oposición. Ahí es donde más nosotros estamos al lado de cada municipio de Santiago. Diciéndoles, vengan. Nosotros no importa. Estamos con ustedes. Esa conquista vamos a luchar entre todos. Tú estabas en consulta. Ya terminaron esas consultas con la población. De aquí a mayo le vamos a dar las respuestas. De aquí a mayo. Le daremos las respuestas a las consultas. Pero recuerda que es una cosa. No una y la otra. Ya la ley no le permite. Si te vas como alcalde no vas a ser diputado. Totalmente de acuerdo. Y nosotros somos una persona de una sola posición. De la posición que entiendan los ciudadanos. Y esa es la que nosotros en su momento vamos a dar a conocer. Créalo. Que nosotros hemos trabajado con mucha energía. Con mucha voluntad. Con mucho coraje. Pero sobre todo con mucho amor. Y en las visitas que hemos hecho. El amor con que me reciben. No solamente en el distrito número 3. Sino en el municipio de Santiago. Pues es sorprendente. Y eso lo que me hace es que me compromete cada día más. A seguir trabajando con mayor amor. Con mayor voluntad. Con mayor entrega. Por mi municipio. De eso no hay duda, Frank. Que nosotros en su momento vamos a fijar una posición. Pero no va a ser mi posición. Va a ser la posición de Santiago. La posición de Santiago. De todos. De todos. Sin excluir a nadie. Por eso escuchamos. Porque creemos en la política horizontal. No en el verticalismo político. No es mi visión. Es la visión compartida de todos nosotros. La que vamos a desarrollar. Es cumplir el sueño de los santiagueros. Víctor. La Junta ha establecido ya la fecha fatal. Del 18 de abril. Que es la fecha en la que los partidos. Tienen que informar. Cómo van a realizar la elección. De sus representantes. Con miras a las elecciones del año próximo. Desde tu experiencia. De conocimiento. En la política. ¿Cuál es la modalidad que más le conviene. En este momento. Al partido de la liberación dominicana. Mira. La que le convenga. Es la que. Se puedan poner de acuerdo. Entre todos ellos. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero no tienes tú una. Yo no tengo ninguna. La que decide el partido de la liberación dominicana. Esa va a ser. La respaldo. Es más públicamente. Yo la respaldo. Si el partido entiende. Que debemos de ir a un proceso de elecciones internas. Yo la respaldo. Y ojalá. Y ojalá. Ahora. La voz de un hombre. Si entiende que es una encuesta. También la respaldo. Porque yo no voy a ser un obstáculo para mi partido en absoluto. Nosotros estamos aquí para facilitar las cosas. Facilitar. Y además. Recuerda. Víctor Fadul no se debe a Víctor Fadul. Víctor Fadul se debe a su pueblo. Pero tiene una voz. Y va a ser la decisión. Claro que sí. Pero tiene una voz. Entonces. Una persona. De la estatura política. Que usted ha alcanzado. Víctor. Usted es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Usted está entre los. Entre los hombres más importantes de este país. Gracias por esa consideración. Eso desde la óptica del cariño y el afecto que me tiene. Y hay muchas más. Como tal es así. Y hay muchas más. Y hay muchas más. Tiene la decisión de elegir los principales poderes. Claro. Entonces. Uno entiende. Que una persona en esa posición. No siempre puede decir. No. No tengo opinión. O sea. Tiene una voz. Dentro del partido. Y por supuesto. Porque es un demócrata. Asume lo que el partido. Lo que el partido decida. Al momento. De reunirse. Pero tiene una visión. No. Yo tengo mi opinión. Exacto. Mi opinión es que la decisión que el partido adopte. Yo la voy a. No a respetar. Yo la voy a celebrar. A celebrar. No tiene una propuesta. O sea. Víctor Fadul. No tiene la calidad de pararse en el partido. Decir. Yo entiendo que debe hacerse así. Aunque lo que decidan todos. Eso es lo que se hace. Pero en esta ocasión. Le dije del horizontalismo. Si es a lo institucional. Por ejemplo. En el distrito número 3. Hay 34 presidentes de intermedio. Hay 31. Que están en consonancia con nosotros. En el distrito número 2. Hay 24. Y de los 24. Hay 22. Que están en consonancia con nosotros. En el distrito número 1. Hay 78. Y de los 78. Hay 72. Que están en consonancia con nosotros. Pero no le queda nada a los demás. Entonces. Nosotros vamos a respetar la voluntad del partido de la liberación dominicana. Un proceso sería perder el tiempo y dinero. Vamos a respetar la voluntad del partido de la liberación dominicana. Y yo soy un demócrata. Elecciones internas. Yo estoy de acuerdo con las elecciones internas. Y te dije. El único diputado desde el 2016 al 2020. Que ha ido a dos procesos de elecciones internas. Y a cuatro elecciones. He sido yo. En el 2015. En Santiago. En la provincia por completo. Se votó por un espacio que había como diputado. Y fue en el distrito electoral número 3. Gracias a Dios. Donde participé yo. Conjuntamente con otro compañero. Y fui electo. Por la base de mi partido. El único en la provincia. El único. Eso es imposición. No. Eso no es imposición. Eso es voluntad. Víctor habla del pueblo de Santiago. Se sobreentiende entonces. Que con solo el PLD. Tú no puedes ganar. ¿Cómo fue? Solo con el PLD no gana Víctor. Lo que pasa es que. Esto es. Siempre ha sido un proyecto del pueblo. De los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Mis raíces son PLDistas. 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 De nacimiento. De nacimiento. Y me siento orgulloso de ser PLDista. Pero yo me debo a mi pueblo. Yo me debo a mi pueblo. Y que luchemos por las conquistas de mi pueblo. Porque nosotros somos el único partido que tiene arraigo en todos los segmentos de la sociedad dominicana. El único. Entonces. El pueblo dominicano también está representado en el PLD. Y el PLD está representado en el pueblo dominicano. Yo me debo a mi pueblo. Víctor, la tardanza para hacer el anuncio oficial de lo que todo el mundo dice. Incluyendo a tu gente más cercana. Obedece al hecho de que Santiago en febrero. Tiene mucho impacto para las elecciones de mayo. Es decir. En el hipotético caso. De que Víctor Fadul pierda la alcaldía. En febrero de 2024. Eso sería quizás el golpe más duro. Para la candidatura de Abel a la presidencia. Y para el PLD. ¿Te preocupa eso? No, en absoluto. ¿Tú sabes por qué no me preocupa? Porque. Mira. Un plan bien estructurado. Un proyecto de todos los sectores. Un proyecto de todos los ciudadanos. ¿Quién puede derrotarlo? Cuando el pueblo está en consenso. Está en consonancia. Porque son las inquietudes. Es el sueño de cada uno de los municipios de Santiago. Déjame decirte. Lo que yo escucho en los barrios. Y en los diferentes sectores. Que estamos visitando. No es favorable para el gobierno. Y ese discurso ni se diga. De rendición de cuentas. En los sectores. En cada uno de los sectores. Hay mucha queja. En los supermercados. Hay mucha queja. En los colmados. En las farmacias. En los hospitales. En las boticas populares. O farmacias del pueblo. Hay mucha queja. Lo que nosotros estamos viendo. No es favorable para el gobierno. Todo lo contrario. Es bueno que se le preste. Y se le ponga oído. Al corazón. Del pueblo dominicano. Para que escuchen. Y sientan. Lo que están padeciendo. Lo que estoy viendo. Es en las escuelas. Con el tema del desayuno escolar. Con el almuerzo. Es triste. Lo que estamos viendo. Con el sistema. Del 911. Que vimos a través. De los medios de comunicación. Todas esas ambulancias. Eh. Se vio verdad. A través de los medios. Eso da pena. Da tristeza. Entonces. Nosotros. Estamos del lado. Del pueblo dominicano. Porque hay que garantizarle. Esa conquista. Que fue la conquista del pueblo. Con mucha lucha. Con mucho esfuerzo. Pero sobre todo. Seguir logrando. Las que ellos desean. Y lamentablemente. Hemos perdido. Mucha conquista. Es más. El compañero Abel Martínez. A partir del año 2024. Tendrá que trabajar. Con mucha energía. Y con mucha fuerza. Y voluntad. Y nosotros. Todos ayudarlo. Sin importar el partido político. Todos vamos a tener que sumarnos. Ayudar. A gobernar. El compañero Abel. Porque lo que va a encontrar. Es un desastre. Miren. Ese discurso. Que con los recursos de ahora. Se come más que antes. Oh. Fran. Yo te veo aquí en el supermercado. Que te veo a pie. Para hacer ejercicio. Frank. Visitando los supermercados. Se han convertido nueva vez. En la casa del terror. Tú vas al supermercado. De igual forma. Vas a la farmacia. O me pueden decir a mí. Que. Estamos comprando. Pollo. Más barato que antes. El huevo. Más barato que antes. El arroz. Más barato que antes. El aceite. Pero y los medicamentos. Pregúntenle a los niños de las escuelas. Que está pasando con el desayuno. Fran. Yo. He visitado varias escuelas. En el enme. Y los jóvenes me dicen. Mire. Están llegando unos coconetes. A veces somos. Llegan 18. Y somos 31. En el aula. Y malo. Y no es invento mío. Vamos a preguntarlo. Es más. Me gustaría que los medios de comunicación. Hagan un reportaje. Y visiten las escuelas. Me dicen. Por primera vez. Está quedando comida. Del almuerzo que sirven. Yo les digo. Ya. Porque en ese momento. No estaba interpretando bien. Me digo yo. Están haciendo mayor cantidad. Me dicen. No. Es que es tan mala. Que no la podemos comer. Salgan. Vamos a investigarlo. Para que ustedes vean. Y es una crítica. Una crítica sana y constructiva. Aquí esto. Esto. Esto no es por hacer. No. Esto no es oposición. Esta es la realidad. Que están viviendo nuestros alumnos. Pero y los medicamentos. De alto costo. Cada rato se está muriendo una persona. Porque no tiene. Para comprar el medicamento. De alto costo. Que era una conquista ya. De esos pacientes. Es así o no es así. No lo hemos visto. A través de los medios de comunicación. La queja constante. Señores. ¿Qué le pasó a Johnny Ventura? ¿Qué le pasó a Johnny Ventura? Un infarto. Llaman el 911. 25 minutos y no llega. Cuando reaccionan para llevarlo a un centro hospitalario. Muere. Es un invento de Víctor Fadul. O es un invento de nosotros los políticos. No son las vivencias las que están hablando. Son las vivencias las que están hablando. Ese es el sentir. De cada municipio y de cada ciudadano de nuestro país. Y no solamente es en Santiago. No solamente. Entonces eso a nosotros nos preocupa. Las farmacias. Del pueblo. Como se le llama. No hay medicamentos. No hay medicamentos. Es más. Investiguen lo que está ocurriendo. En los hospitales de nuestro país. Y sobre todo lo de Santiago. ¿Sobre qué? ¿Qué está ocurriendo? Las imposiciones que le están. Implementando a los doctores. Hasta para firmarle un documento. Le prohíben hablar en público. ¿Cómo así? Así mismo. Así mismo. Porque hay quejas de los mismos médicos. De las vicisitudes que están pasando. Para atender a los usuarios del sistema de salud. Vamos publicidad. Ya regresamos con los minutos finales. Víctor Fadul. La antigua está con nosotros. Diputado de la República. Aspirante a la Alcaldía de Santiago. Ya regresamos. Gracias. 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 Víctor Fadul. Está con nosotros. Café de Diario 55. Somos el canal de todos, diputado de la República, miembro del Comité Central y aspirante a la Alcaldía. Víctor, viendo el panorama y el escenario que se presenta en esta oportunidad, hay dos fuerzas opositoras, las cuales pues están batallando, luchando por la supremacía, pero tenemos un partido de gobierno con todos los recursos que pueda tener un PRM. ¿Tú entiendes de que con tres fuerzas, dos opositoras, se puede desplazar el partido de gobierno? Mira, Fran, lo que siento en las calles, como le digo, y no me canso de repetirlo, es que el PLD va a volver a ser gobierno. Vamos a ser gobierno. Pero para seguir logrando las conquistas del pueblo. Para, ya nosotros aceptamos en un proceso de autoreflexión los errores que se cometieron. Y lo hemos rectificado. Y a partir del 2024 nosotros vamos a trabajar por la sociedad dominicana. ¿Cuántas personas han ingresado a la fila del Partido de la Liberación Dominicana? Este fin de semana, sábado y domingo, esfuerzo concentrado en todo el territorio nacional, con una campaña que se llama Un Millón de Amigos para Abel. Lo que yo caminé, yo caminé el bloque al cual yo pertenezco, los pepines, y parte de la sursa. Y con las garabías que las personas nos recibían, era excepcional. Incribiéndose, inscribiéndose, inscríbame. ¿Usted quiere llévese la cédula? Y yo, no, solamente con la cédula es suficiente. El nombre y el teléfono y la cédula. Las personas desesperadas, es más, personas que votaron por el actual presidente, nos decían, estamos locos que lleguen las elecciones. Locos que lleguen las elecciones. Locos que lleguen las elecciones, nos decían personas, y muchos jóvenes, muchos jóvenes, nos paraban. ¿Qué es eso? No, nosotros vamos a votar, estamos esperando que llegue el 24. Porque fueron muchas promesas que sabíamos que no se iban a cumplir. Fue una coyuntura, una ola que se creó, que ahora no ha beneficiado para nada. ¿Y cuál es el pensamiento? Todos lo estamos culpando aún al COVID. ¿Deberá de haber acuerdos políticos de la oposición? Mira, eso es una decisión del partido, del comité político, que luego se podrá refrendar en el comité central, y así sucesivamente. Pero nuestro candidato va muy bien. Nosotros no entendemos que hablar de alianza en estos momentos no es oportuno. Cuando vemos un candidato presidencial, que es el compañero Abel, con un crecimiento increíble, donde no tiene un techo, y todos los días la algarrabía que se muestra cuando Abel llega a los lugares. Nosotros vemos a los ciudadanos, cómo se expresan delante de él, expresándole lo que están sintiendo. ¿Pero lo están llevando los directores distritales y los alcaldes? Mira, cuando un pueblo decide, tiene la voluntad de lograr un objetivo, no importa lo que suceda, Fran, pueden llevarse los alcaldes, pueden llevarse diputados, pueden llevarse senadores. Cuando es el pueblo, cuando es el pueblo que por necesidad, que por necesidad está pidiendo algo, no hay fuerza humana capaz de detener la voluntad de ese pueblo. No hay fuerza humana capaz de detener la voluntad de ese pueblo. Y es el pueblo, Fran. Es lo que nosotros sentimos en la calle, siendo objetivos, sin parcializarnos. Víctor, permítame, quizás ya salirme de la pregunta con implicaciones partidistas, y hacer más bien esta pregunta, que me parece que es de interés de todo, todo el país, y en su calidad de diputado de la República Dominicana. Tenemos un código penal de las postrimerías de los años 1800. Vimos que en la legislatura extraordinaria, el Senado lo aprobó. Esto queda prácticamente en la cancha de la Cámara de Diputados, que por demás usted es miembro de la Comisión de Justicia. ¿Qué va a pasar con el código penal en esta legislatura que inició el 27 de febrero? Bueno, las informaciones que nosotros tenemos como miembro permanente de la Comisión de Justicia, es que en los próximos días va a llegar a la Comisión el proyecto que ya lo hemos estudiado muchísimas veces. Es más, ya esta vergüenza nosotros tenemos de recibir nuevamente el código penal. Por eso yo le pido a la sociedad dominicana que se involucre en estos temas, y que exija que se apruebe ese código que es de vital importancia para enfrentar la criminalidad que existe en la República Dominicana. Tal y como está, tal y como está. Bueno, nosotros necesitamos el código, Frank. Vamos a probar lo que tenemos, Frank. Y si hay algún tema que queda pendiente, vamos a buscar el consenso y vamos a probarlo mediante otras leyes. Pero nosotros no podemos seguir enfrentando esta criminalidad con un código de antaños. Para nada. Hay otro proyecto que también se está conociendo. Llegó al hemiciclo la semana pasada, que la sociedad dominicana y sobre todo el sector empresarial y todos los segmentos deben de prestarle atención, que es de facturación electrónica. Y eso es nuevo. Eso es nuevo. Y llegó a la Cámara de Diputados, se le dio lectura la semana pasada. Nosotros estamos estudiando profundamente ese proyecto, por lo que va a obligar, a obligar, oigan el término, es. O sea, no es opcional, es obligatorio a que las empresas, los pequeños y medianos empresarios, las empresas, las grandes empresas y demás, pues tengan que facturar electrónicamente. Es decir, que el consumo le llegue directamente, obligatoriamente y directamente a la DGI. Cuando aquí todavía nosotros tenemos problemas de la brecha digital. O sea, y quieren aprobar ese proyecto al vapor. Por nosotros, nosotros, del Partido de la Liberación Dominicana, que en esa ocasión iba a tomar el turno para pedir que ese proyecto vaya a una comisión especial o vuelva a la comisión que lo estudió, para que escuchemos a todos los sectores que se hagan vistas públicas y nosotros escuchemos a toda la sociedad dominicana con respecto a ese proyecto, que primero hay que dárselo a conocer, primero dárselo a conocer para que puedan emitir un juicio, para que puedan emitir una opinión, cuál es el parecer que tienen. Nosotros es escucharlo y mejorar ese proyecto. ¿Afectaría las micros? Afectaría absolutamente todo, porque incluso le da facultad a la DGI que no es de su competencia. Que no es de su competencia. ¿Cómo cuál? Bueno, como que puede ver, habla hasta de fijación de precios. Habla, por ejemplo, que puede ver el inventario de las empresas y no es que no pueda verlo. El problema es que aquí hay un problema de brecha digital y hay penalidades para el que no cumpla. ¿Qué va a pasar con eso? Todavía aquí nosotros tenemos lugares, por ejemplo, donde hay problemas con la conectividad. Porque es el tema obligatorio. Esa obligatoriedad y el primer artículo lo especifica. Tal cual. Cuando nosotros estudiamos y presidimos la comisión que estudió el proyecto de ley de uso de medios digital para el poder judicial. Y una de las controversias que se generó fue porque el proyecto que llegó a nuestra comisión utilizaba el término de obligatoriedad y se puso de consenso opcional entre las partes. O sea, la sociedad dominicana debe prestarle atención a ese proyecto y ustedes, sobre todo los medios de comunicación, hacerse eco de esa información para que escuchemos a la sociedad. Por eso yo les digo a ustedes, el verticalismo político hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. Esto es horizontal. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Víctor Fadur, por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros este café de Diario 55. Víctor Fadur es miembro del Comité Central del PLD, Diputado de la República, Santiago, Circuncricción Nº 3. Además, es aspirante a la alcaldía de este municipio. A ustedes, gracias por la sintonía en nombre de Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía, invitándoles para continuar con la programación de Super TV 55. Mañana, después de la misa, Dios delante, aquí nos encontramos. Hasta la próxima.